Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y esofreno, se relaja y por supuesto vamos a continuar en lo que dejamos el día de ayer, el día número 86, en este día número 87, día número 87 que se me va la voz, que me anda ahogando, pero bueno, vamos a continuar con esto, pero vamos a hacer algunas prácticas contra el loco, porque tenemos esto de gente de imperfecto, pero se me ha estado complicando bastante, o sea, ya saben cuando se me complica, quiero repasar un poco, así que no vamos a ir a práctica y tratar de hacerlo sencillo, ok, práctica contra el loco, ya saben que en estos casos, cuando trato de hacerlo así, es práctica contra el loco, así que vamos allá, vamos a ver si nos sale bien y lo mejor posible, ok, vamos allá. Les hommes se rasen, les hommes se rasen, les hommes se rasen, es en serio, ils mangent, donc ils boivent, ils mangent, donc ils vavent, boivent, o como se diga, ils, ok, más o menos comen, así que tomen. Si elle bebe, yo como, ok, si elle bebe, yo como, muy bien, perfecto. Je le ressemble. Je le ressemble. Lour, leour, algo así. J'ai un chapeau depuis que tu as un chapeau. Je a un chapeau depuis que tu as un chapeau. Chapeau? Non, bueno. Tengo sombrero desde que tu tienes un sombrero. Tu te rases. Tu te rases. Tu te rases. Les hommes se rasen. Los hombres se rases, ok. Los hombres se rases, muy bien. Tu te rases. Ok. Tu te rases. O rasuras, que es lo mismo. Ça ressemble a une crêpe. Ça ressemble a une crêpe. Ah. Ça ressemble a une crêpe. Il mange. Donc je mange. Elle come. Así que yo como, algo así. Donc. Ok. Elle come. Elle puse elle como. Vamos a intentarlo otra vez. A ver si me toca una sencilla esta vez. Qu'est-ce qu'elle branche? Qu'est-ce qu'elle branche? Branche. Que? Vale. L'enfant m'a. 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 Ok. Elle. Niño miente. Vale. Que préférez-vous? Que préférez-vous? Préférez-vous? Es en serio? Ça existe? Eso existe? Eso. Ça existe? Ok. Il se lève. Elle se levanta. Lève. Ok. Se levanta. Muy bien. Je les allume. Je les allume. Mido mis pala. Je me sou... Mon... Je perds mon... Vale. Nous nous levons. Nosotros nos... Levantamos. Nos levantamos. Nos levantamos. Ok. Il se lève. Elle se levanta. Ellos se levantan, perdón. Ellos se levantan. Muy bien. Il l'affirme. Il l'affirme. Affirme. Ok. Mais ou menos. Je préfère les chats ou les chiens. Je préfère les gatos à les perros. Ok. Je préfère les gatos à les perros. Muy bien. Je pèse combien? Je pèse combien? Pèse combien? Quanto? Pèse... Quanto? Ça existe? Ça existe? Existe? Muy bien. Combien je pèse? Combien? Combien je pèse? Vale. Entro de nuevo con mi perro. Ok. J'entre a nous. J'entre avec comme... Con mi perro. Básico, encerré la de abajo. Reentro. Que enciende? Que enciende? Que alumne? Que alumne? Que alumne? Sé que va a estar mal. Que alumne-t-il? L'affirme. Ok. Il... L'affirte. Algo así. Je rentre. Je rentre? Je rentre. Vale. Ahí, sinon... On peut compléter la... Mais bon, vamos a continuar. Vamos a hacerlo otra vez. No hay bronqués. Ok. Pratique un autre. Est-ce un bon mariage? Est-ce un bon mariage? Ok. Est-ce un bon matrimonio? C'est ma mère. C'est ma mère. Est-ce ma mère? Muy bien. La famille. La... Familia. Familia. Je connais ton prénom. Je connais ton prénom. Ok. Ton nombre? Sa fille. Sa fille. L'aide. Fille. L'aide. Ok. L'aide. Les familles des enfants. Les familles de los niños. Enfants. De los... Niños. Ok. Leurs filles sont belles. Ok. Sus hijas sont bellas. Muy bien. La hija... Ay, ça m'olvide. La fille. La fille. Muy bien. La famille. La... Familia. Muy bien. Perfecto. Mon mariage. Mon mariage. Ok. Mi vol. C'est ma mère. Es mi madre. Es mi madre. Bueno, esta va por lo menos sencilla. Conozco tu nombre. Ok. Je connais ton prénom. Más o menos. Prénom. Ok. Es un nombre lindo. C'est un joli prénom. C'est un joli prénom. C'est un joli prénom. Vale. C'est un joli prénom. C'est un joli prénom. C'est un joli prénom. Elle boit de la bière une fois par jour. Elle boit de la bière en bos par jour. Bois. Fois. Algoci. Ok. Una vez al día. Une année et demie. Una de en medie. Demi. Année. Ah. Les premières heures. Les premières heures. Or. No. Bueno. Gracias. Elle regarde le calendrier. Ella mira el calendario. Algoci. Regarde. Ok. Ella mira el calendario. Muy bien. Perfecto. Le siècle. Le siècle. El siglo. Ils boivent du vin une fois par an. Ellos beben vino una vez al año. Algoci. Muy bien. Une année et demie. Un año medio. Un año y medio. Perfecto. Un siècle. Un siècle. Muy bien. Ils ont une demi-heure pour manger. Ils. Ils ont une demi-heure pour manger. A ver. Eso si no le entier. Un demi-heure pour manger. Ok. Las primeras zones. Ok. Les. Les. Pré. Miers. Eures. Algo así. Eures. Siempre. Je me le dis à quoi se escribe. En media hora. Ok. En. Danza. Hasta casi estoy seguro que la danza. An. De mi. Eure. Vale. Perfecto. Les premières heures. Ok. Las primeras horas. Perfecto. Tienen media hora para comer. Tienen. Tienen. Ils. Ont. Am. De mi. Eh. El. Per manger. Pour. Pour. Manger. Vale. Tienen media hora para comer. Ok. Ellas. Tienen media hora para comer. Dejamos la en esta. Y 15. Creo que serían exactos. Para los 50. Ahí está. Perfecto. Me salió. A pedir de boca. Y bueno. Pues vamos a terminarlo. Ya sé que es bastante cortito. Pero la verdad. Pues ya ves que he estado grabando bastante tarde. Pero bueno. Creo que no hay tanto problema. Entre comillas. Creo que hoy no se subió ningún video. No. Hoy no se subió ningún video. Sí. No. Sí se subió el. El. Completando inglés. En la mañana. Y a ver si al rato. Para la tarde. Ok. Así que. Espero que les haya gustado. Más bien ayer. No se subió ninguno. Nomás el de este. Y bueno. Pues eso sería todo. Si les gustó. Si aprendieron alguno. Pues me gustaría que me regalaran un like. Se suscribieran. Lo compartieran. Y por supuesto. Como no. Me dejan en los comentarios. Cualquier duda. Sugerencia. Aclaración. Lo que sea. Y bueno. Ahora sí. Eso se les doy parte. Y nos vemos. En la próxima lección. Y no olviden. Sean felices. Adiós.